Luego de una espera de cinco años, científicos de la NASA tendrán su primer encuentro muy cercano con el planeta Júpiter. Lanzada en agosto de 2011, la nave espacial Juno entrará en órbita alrededor del planeta más grande del Sistema Solar, después de un viaje de 716 millones de kilómetros. Scott Bolton es el principal investigador de Juno. El 4 de julio es cuando hacemos el cambio de salir de la órbita solar a entrar en la órbita de Júpiter, encendiendo cinco cohetes en el momento preciso y por la duración precisa, en la dirección correcta al disparar los cohetes, y si no sucede, sobrepasamos Júpiter y se acabó. No tendremos una ventana de oportunidad por otros 6,000 años. Juno pasará un año explorando el planeta con una órbita polar, un acontecimiento sin precedentes, midiendo su contenido de agua y creando un mapa de los campos magnéticos, además de estar a la búsqueda de señales de vida. Para hacer sus observaciones, Juno orbitará a solo 5,000 kilómetros sobre las nubes de Júpiter, la primera nave en volar dentro de las bandas de radiación. Juno realizará unas 33 órbitas alrededor de Júpiter, como un año terrestre. Su última maniobra será un clavado suicida dentro de la espesa atmósfera, la cual incinerará la sonda para no contaminar sus acuáticas lunas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.